A todos esta noche y a nuestros estudiantes y maestros, espero que sus vacaciones de febrero hayan tenido un comienzo agradable y seguro. Que tengan un gran resto de la semana y esperamos verlos a todos cuando regresemos a nuestro horario regular el 22 de febrero. La gran mayoría de la actualización de esta noche se relaciona con nuestros continuos esfuerzos para lanzar el aprendizaje híbrido, con suerte tan pronto como el próximo mes. El entorno y los indicadores para el aprendizaje en persona continúan mejorando, por lo que la semana pasada la CDC publicaron una guía actualizada para la reapertura de las escuelas, que incluye consejos particularmente precisos sobre cómo la vacuna debe influir en nuestra planificación. El informe de la CDC trae claridad en nuestra planificación y debería ayudarnos a seguir adelante con el regreso de los estudiantes a clase. Del mismo modo, las métricas COVID-19 de EVE, que durante mucho tiempo han sido las razones más importantes de nuestro enfoque prudente para la reapertura, muestran más signos de aplanamiento y disminución, desde las tasas de incidencia diarias hasta nuestro porcentaje de positividad. Hoy tenemos mucho que discutir, pero primero quiero comenzar la actualización de esta noche de la forma en que generalmente comienzo, que es con algunos puntos brillantes. A lo largo de este año escolar sin precedentes, quería resaltar a nuestros educadores de arte de nuestras escuelas que han tenido mucho éxito al ayudar a nuestros estudiantes a perseguir su pasión a través de formas de expresión tradicionales y digitales, por lo que los resultados han sido realmente creativos y muy impresionantes. En la parte superior tenemos que aplaudir a Darren Pierre, estudiante de último año de EVE High, quien ganó una llave de plata este año en el Scholastic Art Award. Darren fue reconocido por su trabajo titulado Desolación, un acrílico sobre lienzo que se muestra en esta presentación. Esperamos ver más de Darren en los próximos años, ya que continúa perfeccionando sus considerables habilidades en el Montserrat College of Art. En la siguiente presentación verán un video de dos minutos que destaca algunas de las grandes cosas que están sucediendo en nuestras clases de arte. En la escuela que venían, la maestra Caroline de Chico ha estado ayudando a los estudiantes de octavo grado a hacer dibujos de retratos usando habilidades de observación. Los estudiantes de séptimo grado estudiaron y usaron simbolismos y obras inspiradas en el surrealismo. Los estudiantes de sexto grado están estudiando la arquitectura mundial y están transformando los dibujos de 2D a estructura 3D. Y en la escuela de Parlin tenemos a nuestros maestros Lindsay Zarenga y Jill Eno, que desarrolló un paseo de la galería presentando trabajos de diferentes niveles de grado. Los de tercer grado crearon dibujos abstractos y los de cuarto grado hicieron globos de nieves de invierno, copos de nieves digitales con un enfoque en la simetría. Estudiaron en primer plano, término medio y han hecho dibujos de osos polares y muñecos de nieve. Los de quinto y sexto grado también han aprendido sobre la simetría al crear copos de nieves simétricos digitales. Han hecho paisajes de invierno y dibujos de barro de arte pop inspirados en un artista. Estudiaron la teoría del color para diseñar dibujos a mano cálido y fresco. Y luego los grados 7 y 8 hicieron dibujos de nombres usando patrones y contraste y estudiaron colores monocromáticos cálidos, fríos, análogos y complementarios como parte de una lección de cuadrados del esquema de colores. Estos son solo algunos de los ejemplos que verán esta noche. Solo quería brindarles una breve descripción general de lo que están a punto de ver. Gracias. 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 Para ser claros, las pruebas son solo una medida del éxito de un distrito, una que exige un análisis cuidadoso y marcos de referencia adecuados. Los resultados de la prueba durante una pandemia mundial deben, por supuesto, ser tratados con un gran grado o mayor de precaución que durante un año regular. Y no creo que las cifras de estas pruebas reflejan plenamente los refuerzos que están haciendo nuestros profesores y estudiantes en un entorno difícil. De nuevo, no me arrepiento de cómo hemos abordado el año escolar hasta este momento. Y si nuestros datos iReady más recientes son una de las compensaciones de nuestro enfoque restringido, puedo aceptarlo. Pero si bien la transición a híbrido no borrará fácilmente las brechas que se han formado en los últimos meses, creo que es un primer paso importante para abordar las deficiencias académicas que están experimentando algunos de nuestros estudiantes, como es el caso de los factores sociales y emocionales. Tenemos que considerar honestamente los datos académicos y hacer lo que podamos para revertirlos. Yo sí creo que ver a nuestros estudiantes regresar a clases ayudará a poner en marcha este proceso. Para aquellos que no lo sepan, las escuelas utilizan un sistema de evaluación conocido como iReady para evaluar las habilidades de lectura y matemática de los estudiantes de kindergarten al octavo grado. Completamos nuestras pruebas de invierno la semana pasada y hemos desarrollado una instantánea de todo el distrito para compartir con ustedes esta noche. en esta presentación tenemos dos tablas que muestran lo que se llaman ubicaciones de matemática y lectura del 2020 está en verde y el 2021 en azul. en matemáticas la mayor preocupación es que una mayor proporción de nuestros estudiantes están dos o más niveles de grado por debajo de donde deberían de estar. El año pasado el 21.5 por ciento de nuestros estudiantes de kindergarten y octavo grado cayó en esta categoría. este año la cifra ha subido a una sombra por debajo del 30 por ciento. El porcentaje de los estudiantes que están al nivel o por encima del nivel del grado en matemáticas ha caído del 32 a menos del 27 por ciento. Las cifras de ubicación de lectura son más consistentes año a año, lo cual es algo positivo dado que estamos en un modelo remoto desde septiembre o marzo. De hecho, hemos visto un pequeño aumento en el porcentaje de estudiantes que están al nivel de grado o por encima de él. Por otro lado, más de nuestros estudiantes se han retrasado dos niveles más en comparación con este punto el año pasado. Esto es sólo una de las medidas, pero es una de las que queremos estar pendientes. Mientras que la presentación anterior muestra la ubicación general de nuestros estudiantes, esta tabla usa los mismos datos para demostrar cómo la ubicación de cada estudiante cambió de un año a otro. Como pueden ver, la mayoría de los estudiantes no vieron cambios en su ubicación de lectura o matemáticas. Si bien algunos mostraron progreso, aproximadamente una cuarta parte de nuestros estudiantes retrocedieron en lectura y en matemáticas, en comparación en donde estaban el año pasado. El porcentaje de estudiantes que muestran su progreso bajó del 9 por ciento al 6 por ciento. Este es el segundo año que las escuelas de Ebrea han utilizado las pruebas iReady en todo el distrito, lo que significa que no podemos mostrar cómo se ve el progreso en condiciones de aprendizaje regulares. Desafortunadamente, no tenemos datos históricos para mirar, por lo que definitivamente es un déficit de estos datos que quiero mencionar. Sin embargo, proporciona un punto de referencia para medir los resultados futuros. Nuestros análisis de todos los datos de iReady es continuo y compartiremos toda la información útil durante las reuniones futuras y nuestras futuras pruebas de término. Además, utilizamos un sistema de evaluación llamado E-Mental en Ebrea High School, cuyos resultados compartiremos lo más antes posible. Nuevamente, para ver también cuáles son las diferencias entre los subgrupos. Nuestra última actualización sobre asistencia muestra que las últimas cuatro semanas han arrojado las mejores tasas del año, ya que el 95% de nuestros estudiantes han estado participando en educación remota. La gráfica de la derecha muestra una disminución de las ausencias de áreas, destacando una fuerte caída después de algunas dificultades iniciales en septiembre. A partir del día 94 de clases, aquellos con tasas de asistencia del 90 al 100% se mantienen constante. Creo que cada vez que presento es alrededor de casi 5600 estudiantes que se encuentran en las dos mejores categorías. Esperamos que la transición a una instrucción más en persona ayude a involucrar a aquellos estudiantes que, a pesar de los esfuerzos de extensión consistentes agresivos, han estado menos conectados con sus compañeros durante el aprendizaje remoto. Entonces, aún en general, esto indica excelentes resultados en la asistencia a nuestro aprendizaje remoto. La pequeña población de estudiantes que no ha asistido permanece constante. Y a pesar de nuestros esfuerzos de extensión, hay una pequeña parte en la que no hemos podido volver a involucrarnos. Cambiando a los datos del COVID-19, Everett continúa viendo un aumento en el total de casos. Pero como en la mayoría de las comunidades, la curva muestra signos de aplanarse. Al 11 de febrero, había más de 7000 casos positivos en Everett. Y tenemos la esperanza de haber visto el final del aumento que experimentamos desde el Día de Acción de Gracia hasta en enero. En lo que va de este mes, los casos diarios de Everett tienen una tendencia hacia un solo dígito. Como se muestran en la siguiente presentación. Aquí vemos los altibajos diarios de los casos confirmados entre los residentes de Everett. Los números continúan rebotando de una manera bastante dramática. Pero tanto el piso como el techo están cayendo. En los últimos días, las cifras no han subido a 40. Y muy a menudo han caído por debajo de 20. Más impresionante aún, la línea verde muestra la disminución general muy constante y notable que hemos visto en los casos diarios desde finales de enero. Esta gráfica muestra la disminución más pronunciada de dos métricas claves que hemos estado rasteando durante meses. La tasa de incidencia diaria y el porcentaje de positividad. Como pueden ver, la caída es muy notable y dramática. La semana pasada, de hecho, nuestra tasa de incidencia diaria promedio cayó al 5%. Como pueden ver aquí, los números mejorados de Everett nos ubican en el puesto 39 entre las comunidades de Bay State en la zona roja. Durante todas las reuniones anteriores del comité escolar en las que presentamos esta tabla, Everett ha estado dentro del top 15 entre las ciudades rojas. Esto es una gran mejora. Es imposible no sentirse alentado por estas estadísticas, no solo en las escuelas, pero también en la comunidad en general. También no queremos perder de vista lo que nos ha hecho esto realidad. Por ejemplo, el uso constante de los cubrimientos faciales, las pruebas, el distanciamiento físico. Y ahora que empezamos a considerar la reapertura de nuestras escuelas, es un buen momento para recordarle a nuestras familias que la auto evaluación es una parte esencial de nuestros esfuerzos de mitigación, como también el distanciamiento y el uso de la mascarilla y claramente muestran que funcionan. Así que estamos muy animados por eso. Nuevamente, para aquellos estudiantes que ya están en nuestros edificios, solo queremos recordarle que si saben que son sintomáticos o a usted si su estudiante es sintomático, por favor manténgalos en casa y consulten con su médico o un profesional de salud. Creo que esto es lo que ayuda a nuestros números a bajar en general y nos facilitará el regreso a la escuela. Mencioné la nueva guía de CDC. La semana pasada, los centros para el control y la prevención de enfermedades publicaron una guía actualizada destinada a facilitar la reapertura rápida de las escuelas. El marco se adapta cómodamente a nuestro pensamiento y ayuda a los sistemas escolares a responder las llamadas cada vez más intensas para que los estudiantes regresen a clase. Para nosotros, lo más importante del informe es que el CDC no está aplicando métricas de positividad específicas a la capacidad de un distrito para reabrir. No tenemos que perseguir un número determinado o esperar a caer por debajo de un umbral designado antes de continuar. El CDC permite un nivel racionable de asertividad en la reapertura de las escuelas. Como parte de su informe, el CDC lanzó su propio sistema codificado por colores para categorizar los condados. El condado de Milosex es la categoría más alta, que está en rojo, aunque las métricas de Everest están actualmente en un nivel por encima de eso, en lo que etiqueta como naranja. Sin embargo, las escuelas en áreas designadas en rojo aún pueden considerar una reapertura limitada, siempre que puedan aplicar múltiples estrategias de seguridad en el aula. Esto está en sintonía con lo que estamos tratando de lograr aquí en Ebre, es decir, una reapertura por etapas en la que los estudiantes vuelven a las clases por nivel de grado bajo un plan híbrido. Según la CDC, las aulas de primaria pueden operar en persona en cualquier nivel de transmisión del virus en la comunidad con suficiente mitigación como enmascaramiento y distanciamiento físico. El documento establece además que las escuelas intermedias y secundarias pueden operar de manera segura en persona en cualquier nivel de propagación de la comunidad si realizan pruebas semanales de coronavirus a estudiantes y miembros del personal. Nuevamente, esto es muy positivo porque estas recomendaciones no entran en conflicto con nada de lo que estamos considerando. El plan de la CDC no enumera la vacunación de los maestros como una consideración clave para la reapertura, sino que etiqueta las vacunas como una capa adicional de prevención del COVID-19. Como para citar el director de la CDC, la reapertura segura no sugiere que los maestros deben vacunarse. El informe también hace referencia a un informe científico de la CDC que dice que, según los datos disponibles, el aprendizaje en persona en las escuelas no se ha asociado con una transmisión comunitaria sustancial. En general, el informe tiene muchas recomendaciones prácticas que están alineadas con el plan de reapertura que desarrollamos y aprobamos el verano pasado, desde la orientación sobre ventilación hasta los espacios compartidos, las fuentes de agua y los diseños de las aulas, la estrategia operativa de la CDC refleja nuestra planificación y lo que hemos visto en los distritos que han lanzado con éxito planes híbridos. Si bien la orientación de la CDC no es un mandato, es innegable que es útil. La CDC ha sido una de las principales fuerzas rectoras de la pandemia. Su información se basa en la ciencia, los datos y el sentido común. A resumirlo, me haría eco de los sentimientos de Randy Weingarten, el presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, quien calificó las nuevas pautas de informadas y rigurosas. Durante nuestra última reunión, expresamos una profunda decepción porque el Estado detuvo los ambiciosos planes de vacunación que la ciudad de Everett estaba desarrollando en nombre de las escuelas públicas. Seguimos esperando que los educadores de todo el Commonwealth tengan la oportunidad de vacunarse más temprano que tarde. Mientras tanto, todos nosotros, incluyendo nuestros estudiantes jóvenes, deberíamos de animarnos al ver que muchos de nuestros residentes más ancianos reciben la vacuna del COVID-19 a través del grandioso trabajo de la municipalidad. Las exitosas clínicas que Everett ha estado manteniendo para los residentes de 75 años o más son absolutamente relevantes para la reapertura de las escuelas. Durante nuestra reunión del Comité Escolar del 1 de febrero, el presidente de la Asociación de Maestros de Everett habló apasionadamente sobre los hogares multigeneracionales donde la amenaza de que las personas contraigan el COVID-19 es especialmente alta. Esta es una preocupación muy válida. Los estudiantes que viven con los abuelos o parientes mayores están legítimamente preocupados por llevar el COVID-19 a casa desde la escuela. Ver a esos familiares recibir la vacuna es un gran alivio y podría ser un factor decisivo para que acepten la oportunidad de participar en el aprendizaje híbrido. Si bien no son nuestros propios educadores, es un paso hacia la construcción de esa inmunidad colectiva a lo largo del tiempo. Como acabamos de discutir, la CDC indica que las vacunas son muy deseables, pero no esenciales para reabrir las escuelas. Pero incluso mientras seguimos adelante con el aprendizaje híbrido, no silenciaremos nuestros pedidos de que el Estado dé prioridad a los educadores en el lanzamiento de la vacuna. Como muestra esta presentación, el 73% de los que respondieron a una encuesta de la ETA indicaron que se vacunarían. Creo que este es un dato interesante y alentador. Quiero también felicitar a la ciudad por seguir pensando en nosotros mientras hace sus planes de vacunación. El Estado anunció recientemente que está cambiando sutilmente sus requisitos de priorización para dar a las ciudades un poco de discreción para garantizar que las dosis no se desperdicien. Con este fin, trabajaremos con la municipalidad en la creación de una lista de reserva del personal de las escuelas públicas que podría asegurar lugares durante la próxima clínica de la ciudad. De nuevo, la principal prioridad sigue siendo los residentes de 75 años o más, con los residentes de 65 años o más siendo el siguiente grupo. Si bien esto probablemente significa que las oportunidades para nuestro personal serían limitadas, es de esperar que sea una señal de una mayor accesibilidad a la vacuna. Compartiremos más información con los educadores tan pronto la recibamos. Como dijimos antes, EVE tiene una situación única y siempre debemos tomar nuestras decisiones con lo que es correcto para nosotros. Dicho esto, tampoco existimos en una burbuja y es importante para nosotros conocer el tipo de acceso que otros discípulos están brindando a sus estudiantes y familia. La Asociación de Superintendentes Escolares de Massachusetts citó el pasado fin de semana que dos tercios de los distritos escolares tienen alguna forma de instrucción en persona para su población de educación general. En esta presentación, verá información de una encuesta de la Mesa Redonda del Superintendente del North Shore, que se compone de 29 distritos escolares en nuestra área. Si bien algunos de estos distritos son muy diferentes al nuestro, algunos son muy similares, por lo que esto nos da una muestra representativa e interesante de lo que están en nuestra región en general. Según los resultados de la encuesta publicadas este mes, la mayoría de los distritos que respondieron a la encuesta están en un modelo híbrido. En el nivel elemental, el porcentaje es de 61%. El número sube a más de 70% en las escuelas media y la secundaria. Por el contrario, el porcentaje de distritos que informaron estar en un modelo completamente remoto es de alrededor del 10% o menos. Como tal, esta muestra es consistente con el informe de dos tercios de distritos que proporcionan algún nivel de aprendizaje híbrido ahora mismo. Hemos llegado al punto claramente en el que debemos de prestar mucha atención al bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. Sé que lo hemos mencionado muchas veces. Todas las métricas mejoradas del COVID-19 que compartimos anteriormente, por alentadoras que sean, no mitigan las crecientes preocupaciones en torno a problemas como el aislamiento, la separación extendida de las rutinas escolares y la comunidad que brindan a los estudiantes. Hay innumerables razones por las que los estudiantes necesitan la oportunidad de volver a las escuelas, muchas de las cuales tienen que ver con el bienestar social y emocional como el académico, pero también tienen que ver con su felicidad y la salud en general. Las estadísticas de este frente van desde inquietantes a nefactas. Y deben tenerse en cuenta a medida que elaboramos un plan híbrido viable. Las siguientes dos presentaciones destacan solo alguna de la creciente cantidad de datos disponible para confrontar y considerar. Según la información proporcionada por la Asociación de Superintendentes Escolares de Massachusetts, una encuesta reciente prestó atención a las siguientes cuatro ideas basadas en el análisis de datos. Uno, los desafíos de salud mental de los estudiantes son agudos y están empeorando. Específicamente, el 83% de los educadores encuestados informó haber observado problemas de salud mental de moderados a severos con los estudiantes y el 75% informó que los desafíos son algo peores o significativamente peores o significativamente peores que hace un año. Dos, los educadores están luchando tanto como los estudiantes. El 84% informó haber observado problemas de salud mental de moderados a severos en el personal. El 85% informó que los desafíos son algo peores o significativamente peores que hace un año. Tres, los distritos se basan en un enfoque múltiples para abordar los problemas de salud mental de los estudiantes. 67% informó que han implementado un plan de estudiantes de aprendizaje social emocional para los estudiantes. El 56% ofreció desarrollo profesional dirigido a la salud mental para los maestros y el 49% informaron haber agregado apoyo psicológico, clínico y terapéutico con sus comunidades escolares. Cuatro, aún existen importantes desafíos y brechas en la red de seguridad de la salud mental que todavía existe. El 77% estaba preocupado por el empeoramiento de las condiciones de los estudiantes con problemas de salud mental existentes, mientras que el 69% estaba preocupado por los estudiantes que presentaban problemas de salud mental que antes no tenían en la pantalla de radar de la escuela. No solo tenemos que reconocer estos datos, tenemos que sacarlos del fondo al primer plano. La angustia emocional que está causando el COVID-19 es muy real y debemos considerar que podemos hacer para aliviar tanto como podamos, tan pronto como podamos. Esta presentación incluye poderosos testimonios que destacan el tipo de resultados finales que informan los expertos. Además, los datos del Centro para el Control de Enfermedades muestran que ha habido un aumento del 24% con respecto al año pasado en las visitas de emergencia por problemas de salud mental entre los niños de 5 a 11 años y un aumento del 31% entre los de 12 a 17 años. Esto significa que se puede abordar con éxito las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes, cambiando el interruptor de remoto a híbrido. El aprendizaje social y emocional es una parte fundamental de lo que hacemos todos los días, bajo cualquier circunstancia. Tendrá que ser una parte especialmente ambiciosa de nuestro plan de estudio cuando regresemos a nuestros estudiantes y también tenemos una beca actual en la que estamos trabajando y planeamos respaldarla incluso en entorno remoto. Dicho esto, no tengo ninguna duda de que el aprendizaje híbrido tendrá un impacto positivo significativo en nuestros estudiantes que quieren regresar a la escuela lo más antes posible. En algún momento necesitamos tomar la información disponible y darle coherencia y propósito. No podemos permitir que estos factores sigan girando a nuestro alrededor sin acorralarlos y moldearlos en un plan. Esta presentación está destinada a brindarle una imagen de nuestro pensamiento. Tenemos varias cosas que superar y objetivos que cumplir. Externamente, contamos con el asesoramiento de organizaciones como la CDC, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, la Junta de Salud de Everett y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria para considerar, junto con las últimas métricas de COVID-19, también tenemos que dar voz a nuestras familias, ya sea en forma de resultados de encuesta o comentarios de reuniones públicas y reuniones. Además de todo esto, se encuentra la seguridad física de nuestros estudiantes y el personal y la salud continua de garantizar que las precauciones de salud esenciales se sigan de manera rigorosa y constante. Luego tenemos que tomar la decisión crítica sobre cómo usar toda esta información para satisfacer mejor las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes. Esto no es fácil ni significa llegar a un consejo sobre cada una de las cuestiones relativas a nuestra reapertura, pero podemos ser decisivos y podemos estar seguros de que estamos evaluando adecuadamente la situación tal como está ahora y de que estamos actuando en el mejor interés general de las escuelas públicas. En términos más simples, los datos que tenemos ante nosotros cuando se consideran de manera integral claramente nos dirigen a alejarnos del enfoque cauteloso que hemos adaptado hasta este punto y comenzar a seguir de manera agresiva un camino que lleve a los estudiantes y maestros de regreso a clase bajo un modelo híbrido. Después de una cuidadosa consideración y un debate, hemos desarrollado tres planes o opciones para regresar a la escuela, cuyos aspectos más destacados se indican en esta presentación. Tengan en cuenta que gran parte del trabajo necesario para el aprendizaje híbrido ya se ha completado. Esto va desde la adquisición de PPE y suministro de limpieza hasta verificar y volver a verificar la calidad del aire de nuestros edificios y configurar nuestros espacios para acomodar seis pies de distancia social. Yo creo que ya hay edificios listos para dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Solo tenemos que determinar cuándo. Y para responder a esta pregunta debemos tomar una decisión fundamental sobre cómo incluir la vacuna en nuestro progreso. Estos tres planes exigen que nuestros estudiantes regresen por niveles. Regresaremos a los estudiantes según la necesidad y el nivel de grado con el objetivo de traer de regreso a todos nuestros estudiantes este año para las clases en persona. Con suerte este año para las clases en persona. Así que nuevamente, independientemente de la opción, sabemos que vamos a adoptar el enfoque de la misma manera de transición que hemos estado discutiendo. La diferencia en los planes se relaciona con la disponibilidad de la vacuna que hemos visto que está fuera de nuestro control y que ahora vemos en el CDC no es necesariamente necesario para abrir las escuelas. Bajo el plan 1, comenzaremos a llevar a los estudiantes a la escuela en cascada a partir del 15 de marzo, independientemente de la disponibilidad de la vacuna. Bajo el plan 2, esperamos a que los maestros y el personal reciban la primera dosis, de lo que significa que nuestra fecha de inicio no será hasta algún momento de abril. El plan 3 exige que los maestros y el personal reciban ambas dosis, lo que significa que no se lanzará un modelo híbrido hasta algún momento de mayo. El plan 1 tiene la ventaja obvia y sustancial de permitirnos fijar una fecha y poner todo nuestro apoyo detrás de ella. Esto nos pondría en una vía razonablemente rápida en la que finalizaremos nuestros protocolos y pautas híbridas. Determinaremos cuántos estudiantes obtendrán o seguirán con aprendizaje remoto y determinaremos qué grado regresarán primero. Todo esto se desarrollaría de manera rápida pero eficiente y les proporcionaremos una actualización final sobre la reapertura en nuestra próxima reunión del comité escolar. Creo que esta es nuestra mejor opción. Es la mejor manifestación de lo que sabemos actualmente sobre la pandemia de las escuelas y de lo que sabemos que nuestros estudiantes y familias necesitan de nosotros. Ni el plan 2 ni el plan 3 nos dan el lujo de establecer una fecha de inicio, lo que significa que nuestros padres no podrían hacer planes firmes sobre sus horarios laborales y familiares. También nos dejaríamos abierto a cualquier variable relacionada con la vacuna en una época del año en la que los retrasos son cada vez más difíciles. Si este año nos ha mostrado algo es que incluso los planes establecidos por el Estado están sujetos a cambios y luego afectarán nuestros propios planes aquí en Everest. Entonces, si bien hemos asignado el plan 2 y 3 con rangos de fecha, quiero calificar que esas son nuestras mejores conjeturas basadas en la información que tenemos con respecto a cuándo terminará la fase 2 de la vacunación y tener una vacuna de suministro adecuada para que luego nos ponga en abril. Aún así, el plan 2, si esa es su preferencia, ofrecerá un término medio si todo va según el plan con respecto al lanzamiento de la vacuna del Estado y si nuestros maestros reciben la primera dosis para fines de marzo según el plan del Estado. Plan 3 es un poco más difícil y más duro cuando se trata de ayudar a nuestras familias que actualmente están solicitando aprendizaje en persona, por lo que estos nos empujarían a mayo, dejando un poco tiempo para tener un impacto significativo en nuestros estudiantes. Nuestra comunidad ha enfrentado una enorme cantidad de sentidumbre durante la pandemia. La paciencia y la comprensión de nuestra familia han sido más que generosas y esto incluye a las familias que han estado listas durante mucho tiempo para el aprendizaje híbrido. Después de varias semanas de información emergente y tendencias alteradas, sin mencionar las horas de debate, sin duda creo que es el momento adecuado para poner nuestro plan híbrido a trabajar para nuestros estudiantes que desean. Obviamente estoy tan ansiosa como interesada en saber de todos ustedes, pero siento que es mi responsabilidad expresar claramente mi preferencia. Pero siento que es mi responsabilidad expresar claramente mi preferencia, ya que creo que el plan uno se adhiere a nuestros intentos de hacer lo mejor para nuestros estudiantes y familias en este momento. Por último, antes de abrir el debate sobre las tres opciones que he presentado, quería que las familias supieran que independientemente de la opción elegida por el Comité Escolar y de lo que se haya negociado posteriormente con el Sindicato de la Unión, ofrecemos a las familias una sección sobre preguntas y respuestas del programa híbrido la próxima semana que será facilitado por los directores de la escuela y subdirectores para brindar a las familias más información sobre el aprendizaje híbrido. Incluso si no podemos responder todas las preguntas en ese momento, especialmente cuando negociamos algunos de los puntos más finos con nuestro sindicato, creemos que es importante que las familias escuchen a los líderes escolares con respecto a la información que tenemos, que es considerable. Dividiremos la sección de Zoom en secciones de idioma de 30 minutos para que este recurso esté disponible para todas nuestras familias. Los Family Liaisons estarán en Zoom para traducir las preguntas y respuestas de los directores escolares. Esta semana publicaremos un recurso con la explicación de los principios básicos de la instrucción híbrida, las características y los horarios de grupos de los protocolos de seguridad. Todos nuestros protocolos de seguridad actualizados también están disponibles en nuestro sitio web y alentamos a los padres que los revisen si tienen preguntas sobre la desinfección, nuestra política de cobertura facial y procedimientos más importantes que hemos implementado para mitigar los riesgos de una vez que regresemos. Los líderes de construcción podrán responder preguntas específicas basadas en el diseño de los edificios, entradas, salidas, espacio al aire libre y poblaciones especiales y otras preguntas que las familias puedan tener. Así que para terminar los traigo de regreso a la presentación anterior. Estoy abierta para cualquier pregunta, así como para discutir nuestras opciones para volver. Y el punto número dos de la agenda es para aprobar el plan de reapertura revisado que requiere el voto de este grupo. Así que antes de volver a la forma de negociaciones con el Sindicato de la Unión y con el Subcomité de Finanzas y Negociación, creo que es esencial saber cuál es la posición de este comité con respecto a nuestro plan de regreso. Y quiero recordarles a todos nuevamente que lo que se decida aquí también no es definitivo hasta que lo haya negociado con el Sindicato de la Unión. ¡Gracias!